¡Po! ¡Po! ¡Po sigue vivo, chavales! ¡Po sigue vivo! Y mirad, fuera de directo, nada más terminé el otro día. Lo que hice fue meterme con las horas que me quedaban, que me quedaba una hora o algo así. Me hice las tres misiones del día, ¿vale? Que por eso tengo 15 de plata aquí. Y planté todo esto de bambú y han crecido ya. Han crecido ya. Estoy haciendo un hábitat muy bonito para Po, ¿vale? Para que disfrute de la vida. ¡Olé, olé, olé mi niño! ¡Olé mi niño, olé! ¡Po, ahora vuelvo! Quiero deciros, chavales, podéis ratatopearme. Mi teoría es Vegetta nunca ha hecho un cuadro de esos. Yo creo que es Alex B, por las viejas costumbres de Carmaran. Seguro, ¿eh? Seguro. Alex B, ¿ves? Es Alex B. Es que estaba caro, estaba caro. Y un ratatopo me ha chivado una información bastante fresca de que la isla de Orgit está sin proteger.